hola a tutti frutti una vez más en el fin de aunque no es fin de el Outland como siempre como que chulo como siempre con mona mona de hola hola y bueno como podéis ver estamos en un puñadero no parar hasta que a este ritmo ya terminemos el juego os parece bien o que a mí me parece cojonudo porque no sinceramente voy a ser sinceramente voy a ser sincero tengo unos huevos de oro en fling hoy en fin sinceramente no es un juego en el que no me interesa conseguir los extras más que nada porque no me no me supone nada por decir así no o sea si bueno consigo más vida máxima más energía máxima pero ya está y al fin y al cabo sería irme a cualquier zona pilla pasta una y otra vez para tener más vida o o más energía y poco más o sea que no así que por eso pues no me molesto así que bueno cuando terminó ese juego se terminó y no uff pero el tío va cambiando el capullo no ya va a doler uff oye 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 no vale el tío me pone un trompicón pues no no me da la gana no quiero lo caer aquí en serio y Oh, ¿otra vez llamen a la puerta? Que raro. Vengo unos segunditos, gente. Hasta ahora. Ya estoy. No era nadie. Era... No. Vamos a decir que no era nadie. Ya está. Oye. Ya vale. Puñeteros cambios. Es que no me da tiempo ni a pegar, casi. Bueno, al final no me mataba a ser de patadita. Ya veréis. ¿Qué va a doler? ¿Me ha dado? No. Porque soy mejor. Me encanta el Kamehameha ahí a tope. Ahora sí que puede volver, ir para arriba, pillar la pasta y seguir. Ahora sí. Tiene pinta de que esto se termina ya, eh. Se nota que tengo ganas, ¿no? También por lo evidente. Que no se ha enterado porque tengo tantísimas ganas de terminar. Aparte de por el propio hecho de terminar, claro. Eh... Que vea mis otros vídeos. No, no lo voy a decir. No voy a decir tampoco esa putada, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. No voy a decir nada. Que vea mis vídeos anteriores. Y ya está. Que no hubiera visto. Uh. Como ya. Pues... Ah, ¿lo podría matar así al otro? Si no se mueve antes. No lo sabía. Vamos, vamos, vamos. Encima, cada vez que avanzo a una pantalla más, los cambios los van haciendo más rápido aún. Y eso, pues... ¿Qué quieres que te diga? No me mola. Es que he llegado a un punto en el que no me da tiempo a nada, literalmente. ¿Veis? Oh, punto guardado. Ahora sí. La puerta del jefe. Un teletransporte. Hombre, gracias. Supongo. Aunque si es el primero de tres... ¡Fua! Lo que queda entonces. Y repito. ¡Fua! No, vamos a seguir ya hasta el final. Qué coño. Ya no paro. Vale. Vale, vale. El extra ahí de buenas. Ok. ¿Dónde estoy? Ooooh. No. Que me he callado sin querer. No me castigues así, por favor. No me lo merezco. No ¿Quién es el más retrasado del mundo? Ralf Y después yo Muy malo, muy malo Vamos a mantener el silencio Que me ha gustado Vamos a acabar esta Vamos a acabar esta serie con Con arte Con decencia ¿Qué está la mierda? No No ¡Ah! ¡Eh! Que haya paz Que haya paz Paz PIS Voy a hacer otra palabra Palabra Porque acabar en PIS no mola Palabra No me gusta Se me olvidas Hay tantos cambios ya No Es obligatorio Hostia Un vestu de salud Adiós 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 Claro Cómo no A ver Vale Vale Esto es lo mejor que tienes chavalote Esto es lo mejor que tienes chavalote Y si Es que ya he cambiado directamente Porque Es que se veía Por decirlo así ¡No te sale falta toras! ¡Vamos! ¡ пуélve! ¡Daleado! ¡Vamos! Deineado ¡Ando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿ees? ¡Ah! No voy a dejarme que se vaya. Ya vengan si me salió. ¡Na na 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 na! ¡Me encanta! Objetivo, derecha. ¿Dónde voy yo? Izquierda. Y ahora hacia arriba. Objeto de agua, eternidad. El final de todas las cosas. ¿Cómo es que cuando se cae el puto tapón de la botella? En el suelo. Me da rabia, vale, pero... Cuando es de noche... Bueno, cuando es de noche. Cuando está oscuro... Y tengo que buscar el tambor con la nochecita del ratón. Y a igual donde busques... Que siempre está... En el sitio... Una de dos. O está... Voy a pararlo. O está en el sitio muy lejano. O te levantas, se enciende la luz... Y lo ves. Y está en el primer sitio donde has mirado. Muy bien. Muy bien. Ahí. Flipa. Perfecto. Mira, por hecho, lo tenía que haber pegado antes, ya lo sé. Pero por hecho, me pego a ningún cortecito. Así que... Hasta ahora. Y... ¡Ya estoy de vuelta! Vamos allá. Por cierto, la música es muy guapa. Así que, una vez más... Silencio. Hagh... Chau. Chau. No, no. No. Solo. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pelá guapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Asquito! ¡Suscríbete! 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 Oof. Es un cagorazo de mierda. ¡No! Soy retrasado. Muy bien. ¡Venga! ¡Venga! Paso. ¡Venga! 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 Si puedo irme puedo irme ¿Pero por qué voy a seguir por aquí? Técnicamente voy a seguir por el cruzado Y porque habrá algo, ¿no? Ah no! Sendero de lágrimas Es el mismo camino ¡Ja! ¡Vaya! No he dicho nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! No he dicho nada ¿Dónde estoy? Ah... ¡Vale! ¡Pues apelo! ¿O qué? Bueno, al pelo, pero haciendo el toto como... como nadie Como tiene que ser ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho todo! ¡Muy bien! ¿Cuánto tiempo llevo de parte ya? A ver, déjame mirar un momentito Uno Dos Llevo diez minutos Es que le he hecho para los trocitos Tres minutos Y diez, trece, y diez Y llevo ahora mismo veintitrés, vale Y no es suficiente ¿Qué te hago a mi hijo? Y me pegas, paso tío Y creo que me he ido a un sitio donde no debía, ¿verdad? Bueno, es lo mismo Aunque por ahí a lo mejor hay algo Va ¿Qué más da? No me des, no me des, no me des Bueno Venga A ver si te... Jefazo Mega jefazo final ¿No? Enemigo final Las hermanas Ah Teletransporte aquí Me da la posibilidad de irme si quiero No me da la gana irme Ja ¿Quién te has creado? Eh, eh, eh Este no era como el trocito de vídeo Aquelo A ver, el trocito de vídeo Aquel momento en el que fui al pasado Y eso ¿Os acordáis? Como lo que puedo de leer Eso me refiero Genial está todo hecho, eh Vamos a hacer ambientación Voy a intentar, intentar Intentar Guardar silencio Para disfrutar máximo Desde que ascienda la escalera Ánimo Yo puedo Teletransporte aquí Vale, entiendo. Ah, que tengo que hacerlo rápido. Qué bien. Vale, me he asustado. ¿Es hacer esto de una y otra vez? Nada más, entre comillas. Vale, vale. Se complica la cosa. Un pelín. Un pelín de nada, eh. Una mejilla. Oh, la, la. Oh, hola, hola. Oh. Oh. Oh, oh. no es fácil eh, aunque lo parezca si es que lo parece claro, no es fácil, nada fácil pero si le, hola, pero si le da hacia abajo, no me jodas, que rabia, Dios, vale, ahora vamos a hacer lo que he dicho antes, vamos a intentar mantener la calma y el silencio, se pone a chillar la japuta, venga va, yo puedo mt, mt de color no, no si te estaba dando y me da que está haciendo ahora me ha dado bueno, por lo menos tengo un corazoncito demasiados colores ya, madre mía estoy muy cerca, están encima los capoyos ahora tranquilo no hay prisa esto va viniendo pero me ha que he dicho, no hay prisa y me abalanzo por el corazón no me puede caer nada no, no al inframundo voy uff, que justo lo he hecho, no es que no me di cuenta ay me hace para abajo vale, ahora vamos para otro lado ya está, no pasa nada no, no pasa nada no es más difícil de lo que parece no sé si a la vista del vídeo parecerá o no difícil pero es difícil porque pensar que hay muchos colores y mucha cantidad de colores a la vez en la pantalla ostras empezamos bien entre eso y yo que me lío con nada imaginaos ahí tenemos el combo de la diversión ah, que queda uno ah, vale bien bueno, nota mental si me caigo al infinito pulsa, salto muchas veces basta, como tal vea estoy desmayada ah, estoy desmayada ah no, no no, no si vale, guay bien uff no cojones le pego a él de aquí me puedo pegar a él de aquí no 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 tengo ángulo ya voy oh, vale oh, vale vale Hombre, según se mire es más fácil Cagarse primero los de dentro que los de fuera, ¿no? Creo que sí, ¿no? Vale, oscurita, oscurita, oscurita Me ha jugado un poco No, 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 no ¿Por qué habré hecho ese cambio de color involuntario? ¿Por qué? Es que no tengo ángulo Ah, claro, claro, soy tonto ¿Para qué cojones tengo los saltadores? Dios Y no solamente los saltadores, sino La burbuja esta, como se llame Ah, las cosas van a cambiar Para bien Espero, supongo Se me ha olvidado transformarme de nuevo Destransformarme ¡No! 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 Hala, uno de gratis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho así? ¿Por qué? ¿XQ? Ahora sí. Ahora un peli mejor. Un peli mejor. No quiero hablar muy alto en ese caso, pero bueno. Un peli mejor. 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 siempre hay tiempo me he callado en plan de... voy a callarme para estar concentrado eh, 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 esos dos golpes de gati no me gustan eh hostia mira que se me había olvidado por completo que podía hacer eso no me queda uno más que justito, no? uno más joder eh, 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 venga no, 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 no explico, sin comentarios hará aquí hará aquí no, 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 no Gracias por ver el video. No hay prisa. Ninguna. No hay prisa, pero el capullo tiene que avanzar. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Yo cabrealo un poquito. A mi no me vas a azotar una putada como la de antes, hijo de gran puta. Así de claro, te lo digo. Aquí fuera. No, 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 no. Pero tranquilo, no hay prisa. Si se hace bien... con tiempo... si se hace bien. Y ya está. ¿Que prisa hay? Ninguna. ¿Para qué va a haber prisa? ¿Para qué? ¿Pana? Bueno, ahí me ha jugado demasiado. La verdad es que no puedo decir que es que me haya dado cuenta o la haya hecho apuesta. No puedo decirlo porque no sería verdad. ¡Mierda! Tranquilo. No te pongas nervioso. Ahora no. ¡Ahora no! Ponte nervioso en otro momento. ¿Cómo así? ¡No! 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 Vale, vale, vale. Vamos a acabar. Casi la cago ahora. Y así es como termina. ¡Dios! El héroe preparado para lanzar el último golpe. Para sellar para siempre a las autoras de la destrucción. Mas, para su sorpresa, el cerrojo se hace añicos y la prisión se abre. ¿Cómo? Emergen llenas de ira. Salen a un mundo maleado por el tiempo, determinado por la humanidad. Se percatan entonces de que no son ellas quienes deben destruirlo. Sino la propia humanidad, no lo típico. Humilladas, emprenden el regreso a casa. Nuestros héroes van a cumplir su cometido. Y el espíritu anciano lo abandona. Su historia termina. Por ahora. Por ahora. ¡Vaya mierda! ¡Final! ¡Vaya mierda! ¿Qué pasa con los finales últimamente? ¡Vaya pedazo de mierda de final! ¡Vaya mierda de final! Total. Tanta lucha, tanta vuelta para que al final voy yo y ¡pam! Le hago faena a las hermanas y básicamente me cargo el cerrojo que las encerraba. Ellas van a destruir mundo pero ven que el mundo está ya tal y como está por la propia humanidad. Así que ya se dan cuenta de que ellos no tienen que destruirlo. No siempre nada. Sino que lo destruirán los propios humanos, el propio mundo. Bla, bla, bla. No, de siempre, vamos. Lo típico. Así que humilladas y sin nada que hacer se piran. Y el protagonista, como ya se ha acabado, pues adiós al espíritu y será por hecho que también se muera. Por ahora. O simplemente descansa. Vamos a decir descansa. ¡Vaya mierda de final! Para eso no me hagas hacer una aventura, pana. ¡Tío! Bueno, vamos a ver los créditos. ¡Fascinantes! Por cierto, ¿de dónde es este juego? Porque ve mucha gente con idiomas. Con apellidos raros, ¿no? Miko-e-o. Vale. Miko-e-ro-la. Harry Krueger. Como Krueger. Tommy Hartikainen. Jarno-elonen. David Navarro. Ahí de buenas, ¿sabes? En plan de... ¡Eh! Aquí estoy. Ari Pulkinen. Ari Tunes. Aquí Marvel-Raula. Richard Dansky. Marvel-Raula. Somatone. Bueno, eso nada. Keypeyon. Yere-Sanizalo. Lo de... Bueno. X-Monkey. Sanizalo. Sepo-Jalonen. Bessa-Carbonen. Elonen. Kibela. 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 Bueno. Kimo-la-cine. Yukanikone. Kimo-a. Ala, ojalá. Ojalá. Ese tío en España. Ala, ojalá. Dime, dime, ¿no? Paulus Pablo. Malad. ¿De dónde son? Yo soy muy malo con los apellidos, eh. No voy a mirar de dónde es el juego. Y aquí juega... Y aquí han participado familia. Irene. Eh... Jarvinen. Subi Jarvinen. Koistinen. Koistinen. Destinen. Maranen. Montola. Marcael. Markela. Kistinen. Himaki. ¿Qué son rusos? ¿Qué no parecen rusos? ¿Parecen como... Ucranianos? No. ¿De dónde son? Hostia. Os lo dejo para vosotros. Decidme. Decidme en los comentarios. ¿De dónde son los creadores de este juego? Y más aún. Y más importante. ¿Os ha gustado el final? O. Bueno, y. O. ¿Cómo se dice? Ay, se me olvida. ¿Os ha gustado el final? ¿Os ha gustado el juego? ¿Os ha gustado el estilo? A ver. Es un estilo un poco difícil de definir. No plataformas. Pero por el tema de colores. Parece que no. Pero complica el juego bastante, ¿eh? Pero bastante. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado muchísimo el tema del juego. Ahora. Y la historia como ha empezado me encantó. Porque te ponía poco a poco. Lo que pasa es que solamente la historia está al punto. Al principio. Y. Un pelín más. El resto ha sido. Nada. La victoria. Pero bueno. El estilo este de. El tema de los colores. Estaba hecho. De manera. Suprema. Eso lo digo. Es lo que me ha enganchado. No me ha interesado buscar los extras. Porque para que más vida. Más energía. Y dos tonterías. Dos, tres tonterías más. Ocetos. No me importan. Lo que quería era la historia. El juego en sí. Pero bueno. Bueno. Y con este. Tenemos tranjado ya todos los fiendes que dije. Tenía dos cines. Tenía dos fiendes pendientes. El de Root. Y el de Outland. El de Root lo termine. Y el de Outland lo he terminado ahora. Entre semana. También de mis series principales. Terraria. Pía solar. Y Evoland 2. Os habéis dado cuenta. Ya lo sé. Le he dado caña al máximo. Con Evoland 2. Pero porque entre comillas ya olía el final. Y me moría de curiosidad. Y aunque el final. Es que te diga. Pero bueno. Oye. Para gustos colores. Por lo menos sigue siendo mejor. Que. Sigue siendo mejor ese final. Que se despierta. El tío de los serranos. Que no haya pillado esa broma. Que me lo diga. Que me lo diga. Que diga. He pillado la broma. XD. Soy feliz. Lo que queráis. Pero bueno. Terraria. Terraria. Que no me ha acordado. Que no me ha acordado. Perdón. Que no me ha olvidado de ninguno de los dos juegos. Más créditos. No tío. Localización. Si fuera por mí ya lo hubiera terminado. Lo que pasa. Claro. Por respeto. Pues siempre dejo los créditos. Para vosotros. Eh. Eh. Estos son franceses. Frederique. Forni. Catalina. Quejano. Ni idea. Kate Sanders. Ni idea. Carol. Jomage. Remy. Yulita. Tiene Sophie Jacobsen. SMS. S. Samuel. De Sormiaus. Romain. Guilloteau. Joder. French. Italian. Simon. Pagianelli. German. Thomas. Fereber. Spanish. Lorena. Hibica. Pita. Joder. Otros con apellidos raros. Joder. ¿Qué es eso? Ahora tengo que montarme el nuevo ordenador. Y seguramente aprovecharé la potencia que voy a tener nueva del ordenador para hacer una de las... Siempre intento hacer tres series paralelas más o menos. A ver si... Hostia. Claro. Lo que no he pensado es lo que me van a pesar los vídeos. Que eso va a ser lo que no está escrito. Aunque sé en Google, ¿eh? Que tenéis curiosidad sobre eso. Vale. Muy bien. Por ejemplo. Hay vídeos de Evoland que a lo mejor dura una hora entera. Y me ocupa... 300... 400 megas. Por ejemplo. En cambio. Por otro lado. Este mismo juego. Una hora me ocupa... A lo mejor me ocupa entre un giga y un giga y medio. Los colores. La poca oscuridad, entre comillas. Pfff. No lo sé. La calidad de imagen. No lo sé. Pero es como por ejemplo Terraria. Terraria a veces un vídeo de media hora. Me ocupa... 150 megas. Otro vídeo de media hora. Me ocupa casi un giga. Más o menos en las mismas zonas. Yo creo que por la luz. Pero bueno. Uses Bing Video. Copyright. Bla, 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 bla. Fmod. Sound System. Copyright. Bla, bla, bla. Uses Scalifon GFX. Sin copyright. Pero bla, bla, bla. Lua Languaje. Ah, ¿esto estaba en Lua? Oh. Oh. Curioso. Gracias por jugar Outland. De nada, hombre. La verdad que me ha gustado muchísimo. Si algún día hubiera Outland 2. O si ya existe. Lo jugaré. Si ya existe y no me he enterado. Dejadme en los comentarios y lo consigo. ¿Vale? Y en cuanto pueda le meto mano a Outland 2. Si es que se llama así. Si es que se llama así. Si no. O si sabéis cuándo saldrá. Decídmelo. Oye, vaya corte. Vaya corte de música, tío. No me hagas esto. Por cierto, antes de terminar del todo los bocetos. Por curiosidad, ¿no? Tiegas bajas de la jungla. Encrucijadas del mundo. Un poquito para que lo veáis vosotros también. A orillas del tiempo. Hostia, este está muy chulo, ¿eh? Este está muy chulo. Desconocido. Pero porque se llama así o... O porque no la tengo. No se llaman así. El río subterráneo. El efecto de la lluvia me recuerda a un juego que no sé cómo se llama ahora mismo. Que era como de... Como de zombie. Dos dimensiones. Y estaba bastante chulo. El dorado. Mira, este ya no me mola tanto. El final de todas las cosas. Me gusta más el otro, ¿eh? Del fin del tiempo. Has conseguido ataque cuerpo a cuerpo. Vaya huevos tienes para ponerme eso con ese. No, hombre. Y el nueve y el diez no lo habré conseguido, ¿no? Por la cantidad de cascos. No. Bloqueado. Y bloqueado. Pero bueno, sin duda, el que más me ha gustado de todos es este. A orillas del tiempo. Está muy chulo este, ¿eh? Así que bueno. Con esta imagen. ¿Por qué no? Me despido. Tanto de vosotros. Como de este finder. Que al final se ha convertido en miniserie. Pero me ha gustado muchísimo, ¿eh? No me ha gustado lo suficiente como para buscar todos los desbloqueables. Porque al fin y al cabo era farmear. O sea, pillar pasta y ir a los sitios. Un poco más. Es la verdad. Pero me ha gustado mucho el estilo de juego, ¿eh? Ese tipo de plataformas tan complicado por el tema de juego. De colores me ha encantado, ¿eh? Así que bueno. A vosotros también. ¿Os ha gustado el juego? ¿Os ha gustado el final? ¿Os ha gustado algo? ¿Os ha gustado esta imagen? Esa y muchas cosas más. Decidme en los comentarios. Que yo cuando pueda la veré. O contesto o digo algo. Pero bueno. No me alargo más. Ya vale. ¿Qué coñazo, no? Me. Des. Pido. Pero como siempre. Nunca con adiós. Siempre con un. Hasta luego. Hasta luego. Ah.